Los alumnos de sexto de primaria no tendrán que enfrentarse a la reválida a menos que el Ministerio de Educación subsane errores. Por su carácter externo genera importantes dificultades organizativas y funcionales en los centros educativos que afectan no sólo al alumnado evaluado, sino al alumnado de todo el centro. Según la consejera, con la nuestra son ya 12 comunidades autónomas las que le han plantado cara a esta reválida que se contempla dentro de la nueva ley educativa. Además, Castilla-La Mancha ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta prueba. No podemos llevar a los alumnos de sexto de educación primaria de nuestra región, ni a sus familias ni al profesorado, a una prueba sin más explicaciones que las que hemos recibido del Ministerio que la regula. Un recurso que se presenta según el Gobierno tras agotar otras vías y después de que el Ministerio haya desoído las peticiones que hacían varias comunidades para convocar la conferencia de educación y hablar sobre la implantación de la LOMCE. La consejera asegura que tanto alumnos como profesores están ya informados de esta decisión, una decisión que afectará a más de 20.000 alumnos que este año iban a enfrentarse a la reválida en Castilla-La Mancha.